El tema de hoy es un tema, pues a mí me gusta mucho, es un tema en donde pues hay muchísimas personas que les interesa el tema de calidad y de mejora continua, pero la verdad es que no entendemos el tema de qué es la variación. Inclusive si no, pregúntense ustedes mismos qué es la variación, ¿no? Eso sí, todo el mundo me va a contestar las fórmulas de cómo calcular el rango, la desviación estándar, la variación, el coeficiente de variación y todo eso está bien y se van a sacar 10 en el examen. Pero lo importante es entender la esencia de qué diablos es la variación. La verdad es que es quizá la que más problemas genera en cualquier organización, sea de manufactura o primaria o de servicios, a la hora de empezar a medir los resultados. La variación, a diferencia del pareto, del diagrama de pescado o de herramientas de gráficas de barras, pues básicamente es un elemento, un concepto que tenemos todos que aprender porque necesitamos hablar ya en términos dinámicos, es decir, no es nada más tomar un dato y tomar una decisión, sino tomar datos a lo largo del tiempo o aceptar que pues con un solo dato no puedo decir que esa es la conducta o comportamiento del resultado de un proceso. Entonces, bueno, es un tema muy básico y voy a tratar de compartirles con ustedes la manera en la que yo lo veo, es decir, la manera en la que nos gusta a nosotros empezar y enseñar todo esto, porque si no después, pues ustedes puedan certificarse y hacerse de colores amarillos, verdes, negros o nivel A, B, C, D, dependiendo del enfoque, si es el enfoque de japonés, podrían certificarse en ingeniería de calidad, empezar a entender mucho de las herramientas estadísticas, pero el tema es que tenemos que entender este tema de la variación. Entonces, en ese sentido, ¿no? Pues lo primero que hay que reforzar es que tenemos que medir, ¿no? Y tenemos que medir porque lo que no se conoce no se controla o no se administra. Si no les gusta la palabra control, pues no se gestiona, no se administra y por lo tanto no se puede mejorar. Por lo tanto, se requiere de medidas de desempeño e indicadores de control. También entiendo que hay parte cualitativa y que muchas cosas no se pueden medir y entonces puedes empezar a tomar fotos y puedes empezar a tomar, este, hacer esquemas, gráficas, diagramas y tener una serie de fotos que cuando ya las ves todas en conjunto, pues puedes empezar a generar información. Estamos de eso, estamos totalmente de acuerdo. El punto es que finalmente la variación se asocia mucho a un tema de números, aunque repito, si fueran fotografías, esquemas y demás, también hay, el sentido de variación también existe. ¿Está bien? Si usted está en el sector médico y está monitoreando, por ejemplo, la piel y entonces quiere ver cuál es la reacción de la piel, pues evidentemente la conducta de cómo lo hace la misma inyección, la misma persona con diferentes personas, si reacciona, si no reacciona, pues el conjunto de esas fotografías de 100 personas, pues te puede dar también información y podrías encontrar patrones. Eso no estamos en contra de eso. Ahora, tenemos que fortalecer eso, independientemente de que sea con números o que sea con herramientas, datos descriptivos, pues tenemos que centrarnos en lo que se llama la administración basada en evidencias. Y esto no es de calidad. Los médicos son expertos en hablar en lo que es medicina basada en evidencias, pero también los investigadores y los académicos siempre la palabra es las evidencias, porque gracias a las evidencias nosotros podemos empezar o a plantearnos un problema, plantearnos una hipótesis, una proposición o inclusive finalmente demostrar dicha proposición, dicha hipótesis, ver si cumplí mis objetivos y generar datos adicionales en base a datos que ya existen. En medicina es muy común. Se toman muchísimos datos de screening, de medición y hasta que no se tiene un conjunto grande de estos no se puede entender el fenómeno y verlo con las vacunas. Entonces, ¿está bien? Se tienen que tomar diez miles, miles de personas vacunadas para empezar a entender el resultado de las mismas. Entonces, y tenemos webinars que hablan sobre siete herramientas básicas, que hablan sobre indicadores, entre otros, ¿no? Para que no nos vamos a limitar en el día de hoy para hablar específicamente de la administración basada en evidencias. Pero sí creemos que es muy importante la medición y control basada en datos, la definición evidentemente de métricos, KPIs o como usted le quiera decir y evidentemente entender cuál es la situación actual, pero también entender las tendencias. Esa es la diferencia de usar un pareto o de usar una gráfica de líneas o una serie de tiempo. Y esto pues nos obliga a, pues cuando ya tenemos datos numéricos, pues a poder utilizar gráficas que pueden ser de pastelito, barritas, series de tiempo, gráficas lineales o si usted quiere ir ya un poquito más avanzadito, paretos, histogramas, gráficas de control, dispersión y de ahí para arriba lo que quiera. Hay decenas más de herramientas de corte estadístico. Pero lo que tenemos que entender es que tenemos que tomar, pues, decisiones y entonces estamos rodeados de hechos. Y estos hechos, evidentemente, pues uno dice, bueno, pues yo quiero controlar este fenómeno, pues tengo que tomar datos, ¿no? Entonces la primera pregunta que usted tiene que hacer es ¿qué quiere saber? La pregunta correcta no es ¿qué datos debo tomar? Sino ¿qué quiere saber? Y en base a lo que quiere saber, entonces tú vas decidiendo qué tipo de dato es el que vas a tomar. Puede ser, repito, descriptivo, visual, auditivo o podría ser número. Después habrá que escoger la herramienta que nos ayude a organizar porque más vale una gráfica que mil números en un Excel. Y siempre preguntan, ¿qué gráfica recomienda usted que usemos? Pues no es cual que recomiendo yo, es ¿qué quiere saber? Y en base a lo que quiera saber, pues sí hay una infinidad de herramientas que podrías utilizar, ¿está bien? Pero el que va llevando esa medición debería de ser el mejor estratega para decidir qué quiere hacer. Organizas los datos, repito, más vale un diagrama o una gráfica, más que mil números o mil palabras. Y esto, pues habrá que interpretarlo. Y esa interpretación, pues también va a estar en función de qué quieres saber. ¿Para qué hiciste esa gráfica o por qué no hiciste otra, no? Y después eso se convierte en información que nos debe de ayudar a la toma de decisiones. Esto lo repetimos cada vez que hablamos de números, ¿no? Entonces necesitamos tener esto. Y estos datos, como ustedes lo recordarán, pues pueden ser números. Y estos números, pues evidentemente se pueden organizar con herramientas estadísticas. En general podemos decir, o puedes utilizar gráficas, ¿no? Digo, no todas las estadísticas son gráficas, pero la mayoría de las gráficas sí son de estadística. Y podemos tomar decisiones. Y en ese sentido, pues nada más recordarles que en el caso de los números, pues uno puede dividirlos en datos continuos, que son los que equivalen a escalas continuas, que en general son las de metro, kilómetro, segundo o sistema inglés. Todo lo que es distancia, volumen, temperatura, dinero, todas son de escalas continuas. Y evidentemente las que sean de dato discreto, pues son los que podríamos explicar muy rápidamente que son los que se cuentan, ¿está bien? O los que categorizas, ¿está bien? Los colores, por ejemplo. O sea, si vas a una tienda a preguntar de qué colores tiene usted los zapatos, bueno, pues hay negro, azul, café, ¿está bien? Pero no hay una escala que te lleve del negro al café y del café al azul, ¿no? En el caso de los zapatos. Pero bueno, esto lo hemos platicado en otros webinars. Pero sí es importante porque a la hora de empezar a platicar de variación, si hay una diferencia, si los datos son continuos o discretos. Pero ¿qué es la variación? Yo digo, bueno, sí, de veras, pero ¿qué es la variación? Y entonces, pues tampoco hay muchas definiciones de esto, pero básicamente la variación en términos estadísticos, porque en términos, digamos, de biología o de genética, pues la variación es una mutación o hay diferentes personas. Bueno, yo soy asiático, pero también hay personas que no lo son. Entonces eso también es una variación. Pero en términos de proceso, en términos de estadística y en términos de calidad, podemos decir que es la dispersión de un conjunto de datos. Es decir, usted está generando un producto, estás generando, estás embotellando agua o estás embotellando un refresco. Esa botella dice que es de 500 mililitros, pero tú bien sabes que no necesariamente todas las botellas tienen 500 mililitros. Unas tendrán un poquito más y unas a lo mejor tienen un poquititito menos, porque hay variación. Es decir, si yo tomo los datos de los diferentes volúmenes de 100 botellas, me voy a dar cuenta que no todas tienen 500 mililitros o medio litro. Pues puede ser por la máquina, puede ser por lo que ustedes me digan, puede ser que el mismo soplado de la botella no sea la correcta. Lo que ustedes quieran, pero existe la variación y entonces es importante tomar no un dato, sino un conjunto de datos para poder tener mediciones el resultado de un proceso dado. Ese yo creo que es un punto importante. Ahora, también nos sirve para entender qué tanto varían los datos resultantes de un proceso. Usted o tú puede salir todos los días a la misma hora de tu casa para llegar a tu trabajo en condiciones normales de tráfico, pues tú deberías de llegar a la misma hora. Sin embargo, si tomas los tiempos hasta con minutos y segundos, te vas a dar cuenta que aunque salgas a la misma hora de tu casa, no llegas exactamente a la misma hora a tu trabajo. Pero sí te interesa saber lo que tú le vas a llamar normal. Es decir, es normal que yo llegue entre las 7.50 y las 7.55 a mi trabajo para poder entrar a las 8. Pero tú mismo estás aceptando que los procesos tienen una variación, que hay una dispersión. Entonces, para saber qué tanto varían los datos resultantes de un proceso, pues ahí necesitamos entender este concepto y esta realidad. La variación existe. La variación entonces también, pues podríamos decir que hay una variación natural, es decir, en condiciones normales, misma persona, mismo transporte, misma ruta, en condiciones normales iguales, pues deberías de llegar uno, dos, tres minutos antes y dos, tres minutos después. Cuando pasa el tren o cuando hay un accidente, pues evidentemente no llegas a la misma hora. Pero esa ya no es una situación ordinaria, no es una situación natural, no es una situación aleatoria, digamos, sino que se debe a causas especiales. ¿Está bien? Se le ponchó una llanta, hubo un tráfico, pasó el tren, hubo un accidente y por eso llegué tarde al trabajo. Bueno, pero eso no es todos los días. Eso no se llama una condición normal. Y quienes de ustedes ya conocen más de herramientas estadísticas, pues saben de lo que estoy hablando. Es decir, hay variación natural y lo que se llama variación por causas especiales o variación anormal o lo que sería variación atípica. Pero ahorita el punto no es el examen, sino que entendamos que la variación existe. La dispersión o la variación existe y se genera por diferentes factores. O sea, la variación, el hecho de que yo no pueda, como dice el dicho en México, donde pongo el ojo, pongo la bala, sino que a veces se va la bala un poquito a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, ¿no? Es básicamente porque existen fuentes de variación. Es decir, existen factores que yo no puedo controlar y que por lo tanto, pues me generan esta variación. Yo no controlo los semáforos en una calle. Entonces habrá días en que me toque un siga color verde y habrá días que en esa esquina me toca un alto y por lo tanto, bueno, pues pierdo ahí un minuto. Si fuera el llenado de botellas es igual. Es decir, las válvulas también hay que darles mantenimiento, pero cada máquina o cada válvula de llenado es diferente. Por lo tanto, puede haber factores que prácticamente sale más caro controlarlos que dejarlos como están. Y entonces, cuando uno habla de calidad, no habla de un punto, sino habla de un ancho, de un rango. Y mientras tú estés en ese rango, pues tú asumes que eso es lo normal. Es decir, asumes que eso es correcto. Esto digamos que sería basado más en la parte, digamos, de teoría. Si ustedes que trabajan se preguntaran, a ver, todas estas botellas que yo tengo en mi fábrica pueden ser, pueden ser botellas. Si usted está en una fábrica ampolletas, si usted fabrica pasteles, lo que usted haga en su fábrica o si ustedes están midiendo los tiempos para la elaboración de una factura, los tiempos de respuesta para atención al cliente de un reclamo, lo que quiera. ¿Está bien? En condiciones iguales, de todas maneras, no todas las botellas, en este ejemplo, van a tener exactamente medio litro. No va a tener eso. Y si todas tienen medio litro, entonces quiere decir que a lo mejor la báscula o la escala de medición que usted está utilizando no está, no tiene, no tiene decimales. ¿Está bien? Entonces está usted redondeando ahí más o menos. Pero misma planta, mismo proceso, misma máquina, mismo turno, mismos insumos y mismos controles. Pues la verdad es que espero que ustedes acepten que la variación existe. O sea, si yo agarro mil botellas, no todas van a tener medio litro, aunque así haya estado calibrada la máquina. En el tiro al blanco es lo mismo. Podrás tú ser un súper profesional, profesional. Pero hay variables que no controlas. Aunque sea el mismo tirador, mismo rifle, mismo lote de balas o dardos o flechas, mismo método. De todas maneras, no le vas a pegar exactamente al mismo lugar porque hay factores que generan esa variación. Puede ser el viento, puede ser un poquito el ángulo. Acuérdense que un ángulo, medio ángulo, este, en tus manos, pues a los a 100 metros ya no es medio ángulo. Es muchísima más la distancia. E inclusive cuando estamos haciendo estudios de regresión o queremos ver la relación entre X y Y, pues uno toma datos y difícilmente te va a quedar una línea, aunque ya sepas que hay una regresión o hay una relación simple. Vas a tener un salpicadero ahí de puntos y tú, pues claro, viendo esta misma gráfica, uno diría, bueno, sí, sí, se ve que hay relación directa entre el aumento al X, el aumento a la Y, pero no se ve exactamente que todos los puntitos azules se vayan sobre una misma recta. Entonces es importante entender que existe esta variación y esto es importante porque cuando uno va a empezar a clasificar los problemas, es decir, cuando alguien dice es que tenemos reclamos del cliente, es que nos están devolviendo un producto, es que tenemos, se nos subieron los PPM o las partes por millón de defecto en una fábrica o tenemos el porcentaje de efecto, lo que usted está utilizando, es que se me están bajando las ventas, es que se me están subiendo los tiempos de atención, pues la verdad es que eso en dicho está re fácil, pero ¿dónde están los datos? Entonces hay diferentes maneras de ver un problema y pues uno sería este, ¿está bien? Más o menos donde pone el ojo pone la bala, es de baja desviación, o sea, más o menos le está atinando a donde le tiene que atinar, ¿está bien? Pero es de baja variación, es decir, casi todos los disparos están muy cerquita, es todo un profesional, pero podríamos encontrar algo como esto, en donde pues es bastante consistente, es bastante predecible este proceso alias tirador, lo único es que está bien descalibrado, ¿no? Está descentrado, pero este es el típico amigo que le dices nos vemos a las ocho para cenar y siempre llega media hora tarde, o es un proveedor que siempre te dice te entrego mañana, pero siempre se tarda dos días más, pero de que entrega, entrega, entonces si tú ya sabes que la persona es muy predecible, cuando el caso de arriba, pues lo único que haces es pedirle las cosas dos días antes y entonces sí te va a entregar a tiempo. El de abajo, si te dice un día, en un día te entrega, si te dice dos días, en dos días te entrega. Y el de arriba también es igual de predecible, es muy buen proceso en mi opinión, el tema es que está descalibrado, ¿está bien? Este es totalmente disperso, este es un tirador que pues no es tan profesional o hay demasiadas variables allá afuera y no han sido capaces de controlarlas, por lo tanto no necesariamente donde pone el ojo pone la bala. Yo no me atrevería a pararme al lado de ese blanco, de esa diana, porque el siguiente tiro no sé a dónde va. En el caso de los amigos, es el que tú le dices, nos vemos a las ocho y si no llega a las ocho, de todas maneras no tiene, este, no tiene silla en la mesa. Ya si llega, pues le arrimamos una silla, pero no, nunca lo tomamos en cuenta. Es decir, si alguien pregunta, oye, empezamos a comer, sí, empezamos a comer. Oye, que no ha llegado fulano. Bueno, si llega, le ponemos una silla, pero pues quién sabe si llega. Es totalmente impredecible, es decir, es poco consistente el proceso de ustedes. Y este que sería un poquito, pues la combinación de los dos es que no solamente está disperso, es de alta variación, sino que además está descalibrado, o sea, está descentrado. Entonces, más o menos habría que verlo desde esa perspectiva. Los que les gusta pasar exámenes, lo que están pensando seguramente es exacto y preciso. Yo no voy a decidir ni voy a definir si que sí es exacto, si es preciso. La verdad es que lo importante aquí es que a donde esté calibrado debería de estar centrado el proceso. Si tú calibraste las botellas a 500 mililitros, las botellas deben de estar saliendo cerca de ese valor. ¿Está bien? Y lo segundo, que es la alta variación, es que es las personas que les encanta calcular promedios, porque en promedio, sobre todo este que está aquí, este le encantan los promedios, porque en promedio sí le atinó. Lo que no nos dice es que todas las demás balas no le atinaron, pero en promedio sí. Y entonces, híjole, es bien complicado. Entonces, ¿cómo nosotros entendemos que sí existe la variación? Y esto es algo que necesito, sobre todo si ustedes no me creen, entiendan que solamente que ustedes puedan controlar el 100% de las variables que generan la variación, entonces ustedes van a tener variación cero. Pero controlar el 100% de las variables de un proceso es prácticamente, si no imposible, sería carísimo. Y por lo tanto, todo lo que manejamos en calidad siempre va a decir, esta es la especificación, más menos tanto. Esta es mi variación natural, más menos cuántas desviaciones estándar. Y así es como lo trabajamos. En general, en mi experiencia, yo lo que veo es que somos bien buenos para estar monitoreando los promedios, las tendencias centrales, se dice. No importa, escoges los métricos, tomas los datos y empiezas a ver tu grafiquita bien bonita, ¿no? Y te empiezas a dar cuenta que sube y baja, sube y baja, pero más o menos está centradita. Entonces, no te preocupas. Y luego, si ustedes están haciendo mejora continua, equipos de mejora, Kaizen, Lean o lo que ustedes quieran, pues empiezan a hacer alguna mejora. Aquí pensamos que si te vas para abajo, es mejor. Puede ser costo, desperdicio, tiempos muertos durante la mejora. Y ya después de la mejora, se estabilizas un poquito ya el proceso y te das cuenta, ¿verdad? ¿Ok? Podrías entonces decir que ya mejoraste porque pasaste de este promedio rojito de aquí arriba a este promedio rojito de aquí abajo, ¿no es cierto? Pero nadie y en muy pocos tableros que yo he visto en las fábricas, estos pizarrones que ahora nos encanta poner, nadie está midiendo la variación. Todos están midiendo el dato en bruto o el promedio o el acumulado. Eso quiere decir que no has entendido si tu proceso, o no me podrías a mí contestar si tu proceso es consistente o no es consistente. No me puedes contestar qué tipo de proceso eres. Nomás me puedes decir que lograste la meta, que la superaste, que estás haciendo las cosas bien, pero no podemos fortalecer la consistencia del proceso. La verdad es que es muy complicado. Y precisamente así, como dice el doctor Teodoro González, para que tú pudieras controlar todas las variables que afectan un proceso, primero tendrías que entonces entender cuáles son ese 100% de las variables. Eso no pasa, por eso existen los diagramas de pescado y los otros métodos de análisis causa raíz para que empieces a generar hipótesis del por qué crees que te está pasando el problema. Pero si es difícil y conforme pasa el tiempo, que además el tiempo genera también corrosión y decaimiento en términos de los equipos, pues son variables diferentes. Un equipo nuevo no vibra, pero un equipo ya usado ya vibra más, ¿está bien? Entonces empiezas a tener nuevas variables conforme pasa el tiempo, si cambia la temperatura y otros, que pues sería prácticamente complicado decir que yo puedo controlar el 100% de las variables. Pero vean ustedes este proceso. Si esta es una empresa que solamente está tomando los promedios, podría estar el jefe regañando a todos, diciéndoles que no han mejorado. Y no han mejorado porque el promedio es igual. Pero si ustedes ven esa gráfica, ¿a poco no mejoró el proceso? El proceso era un poquito impredecible aquí. O sea, tenía picos. Este ancho es muy alto, muy grande. Hicieron algunas mejoras. Ya la variación, la dispersión es menor. Y obviamente después de la mejora, la dispersión es mucho menor. La banda de variación natural es menor, ¿está bien? Se merecen un aplauso. Este tipo de equipos, porque lo que está haciendo es hacer al proceso más consistente. Y si lo voy a decir de otra manera, han encontrado nuevas variables o factores que pueden ser controlados por ellos y por el proceso. Por lo tanto, el proceso, si controlaba 10 variables y ahora controla 15 variables, el proceso es mucho más robusto. Créanme, lo de menos es después recalibrar el proceso. Es decir, mover la media o recalibrar el equipo. Ese sí es un reto más fácil, porque la recalibración se hace basado, se hace con las variables que ya conoces. Pero para mejorar la variación, necesitas aumentar el número de variables que tienes bajo tu gestión o tu control. Ese es un principio fundamental de cómo controlar la variación. Entonces, voy a enseñar un jueguito ahorita. A ver cómo lo ven. Ok. Ahora sí, todos estamos viendo una pantallita de color amarillo. ¿Está bien? Vale. Mi foto está bien ahí arriba. No importa. Entonces, mire, básicamente este es un jueguito que lo tengo en físico, pero la verdad es que para un webinar hay que hacerlo así en electrónico. De aquí van a empezar a bajar unas caniquitas. O sea, las van a ver ustedes, por ejemplo, ahorita. ¿Ya las vieron? Pero es como los juegos de la feria, ¿no? Es un Queen Kong. Tiene otros nombres. Pero básicamente, pues, aquí están tirando caniquitas y estos clavitos que ustedes ven aquí, bueno, son puntitos. Se supone que son los factores que no controlo. Las variables que no puedo controlar. Luego, entonces, aunque yo le trate de atinar aquí, aquí este número rojo dice 16 y a lo mejor no alcanzan a verlo completamente, pero hasta aquí abajo también dice 16. Es decir, el proceso está tratando de llenar el producto, de generar un producto que le atine a 16. Puede ser un trámite de 16 minutos o podría ser un producto de 16 onzas. Lo que ustedes quieran. Entonces, básicamente, pues, yo empiezo a ejecutar mi proceso y, pues, como no controlo todas las variables, pues, no necesariamente todas las canicas caen exactamente en el 16. Explicarle esto a algunas personas es difícil, ¿eh? De verdad, hay personas que dicen, pues, si le estoy tratando de atinar al 16, ¿por qué no caen en el 16? Pues, no caen, porque hay clavitos aquí arriba, aquí arriba, estos clavitos que están aquí arriba, que son los que me generan esa variación. Y entonces, pues, las personas que no entienden de esto empiezan a tratar de mover el embudo a la derecha o a la izquierda. O sea, empiezan a moverse. Si a ustedes les gusta el boliche, es el típico inútil que, en lugar de seguir tirando igual, se empieza a mover a la derecha o a la izquierda para tirar en el boliche. Cuando ni siquiera él tiene la certeza de cuál es el ancho de su tiro. Entonces, lo único que está haciendo es echar a perder el proceso. Ahorita le quité la animación y vamos a hacer un ejercicio donde ustedes puedan ver. Las estoy tirando las canicas de 5 en 5. No sé si quieren ver el trazo. Ahí está. ¿Está bien? Ahí van. Pero, pues, imagínense que lo están viendo y que son caniquitas de aderas y que estamos tirándolas desde ahí arriba. Sí, la mayoría de las canicas tiende, tiende a ir a un valor. Si el embudo aquí, que está aquí de color azulito, está apuntándole a 16, pues, lo que uno esperaría es que, pues, la mayoría de las canicas cayera en 16, que no es este caso, ¿no? Porque, bueno, pues, así funciona el algoritmo. Pero la mayoría de los casos, pues, uno esperaría que sí. Lo vamos a volver a hacer. Y lo puedo hacer 100 veces y no necesariamente van a salir 100 veces la mismita figurita de la distribución de los datos en una escala. Pueden ser minutos, pueden ser, puede ser volumen, puede ser distancia, lo que ustedes quieran. En este caso, 16, repito, 16 onzas, 16 minutos, 16 días, etcétera. Espero que estén viendo esto. Imagínenselo como que yo estuviera tirando caniquitas desde arriba y que le están pegando unos clavos y que va cayendo. Si la mayoría, es como si ustedes tiraran arena desde, desde arriba al piso, pues, se hace una montañita, ¿no? La mayoría cae en donde le estás tratando de atinar, pero por factores que tú no controlas, se va un poco a la derecha y se va un poco a la izquierda. ¿Estamos bien? Y, pues, si nunca lo habían visto, pregúntense, entonces, ¿por qué les decimos campanas? Pues, precisamente, les decimos campanas porque la figura que tiene parece campana. La mayoría de las canicas trata de atinarle al centro, es decir, trata de atinarle al valor de 16. 16. Pero eso no quiere decir que siempre va a caer en 16 porque hay variación. Es decir, la distribución de los datos, la dispersión de mis canicas es la que ustedes están viendo. Y más o menos, si se fijan, pues, podemos decir que va como desde 10, del valor de 10, aquí del lado, del lado izquierdo, un valor de 10, hasta un valor tal vez de 21, 20, 21 del lado derecho. O sea, este proceso es un proceso que, aunque el jefe quiera que siempre salga en 16, pues, la respuesta es, pues, por más que le echemos ganas, nuestro proceso me saca productos o servicios que van desde 10 hasta 21, 20, 21. ¿Vamos bien? 20, 22. Este es el ancho de mi proceso. Y sí, en general, tienen forma de campana. Por eso les decimos las campanas. Lo que hizo Gauss, matemático, básicamente es calcular, pues, hacer, calcular la fórmula de cómo hacerle para que suba bonito y luego baje bonito y pudo ajustar esa fórmula a la campana. Entonces, ya no necesitamos estar tirando canicas, sino desde el punto de vista matemático, pues, se puede saber esta parte. Digo, así explicado, si quieren, mundanamente, pero eso es lo que nosotros necesitamos. Ustedes no necesitan fórmulas. Si yo les preguntara a ustedes, viendo esta cantidad de canicas, ¿dónde creen ustedes que le está tratando de atinar el proceso? Esa es una manera de preguntarlo. Otra manera de preguntarlo sería, a ver, ustedes, ¿a dónde creen que tienden a ir todas las canicas, aunque por factores que no se controlan, se tienen que ir hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Cuál es esa tendencia central? ¿A qué valor tienden las canicas a ir, aunque, pues, se me desparramen un poquito a la derecha o a la izquierda? Bueno, en este caso, como ustedes ya saben que le estoy tratando de atinar al 16, pues, aquí abajo dice 16. Pero aunque no dijera 16, o sea, ustedes pueden clarito, muy clarito, encontrar ese centro, es decir, esa tendencia central. ¿Está bien? En los chats están diciendo, es la media. No, 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 no. El proceso no le está tratando de atinar a la media, perdón. Tú puedes encontrar el centro de la campana, o sea, tú puedes encontrar la tendencia hacia donde tienden a ir los datos sin que te sepas la fórmula de la media. Que ese es el objetivo de este webinar. Que todos entendamos que los procesos en condiciones normales, es decir, mismo proceso, misma materia prima, mismo turno, misma estación del año, mismas condiciones de temperatura, etcétera, etcétera, pues, te van a generar en el resultado si le vas a tratar de atinar al 16, ¿correcto? Sí, 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 le vamos a tratar en el 16. Pero por los factores que no controlo que son estos clavitos, a veces se me va a la derecha y a veces se me va a la izquierda. Ya los matemáticos, ya los matemáticos o ya los estadísticos dijeron, oye, pero eso de ver dónde está el centro al ojo del buen cubero, o como decimos también al burro flautista, a ver si le atina, pues no se vale. Entonces, sí empezaron a experimentar con diferentes algoritmos hasta que encontraron, pues, que el promedio que sumabas todos los valores de las canicas multiplicados, cada uno de los que tiramos, ¿verdad? Y los divides entre el total, pues llegabas a un numerito que curiosamente se parecía en este caso al 16. Pero ustedes no necesitan calcular la fórmula ni sacar su calculadora para que viendo esta gráfica se den cuenta que por aquí está, por aquí está el centro de la campana, pues. Y también se dan cuenta de qué tamaño es la dispersión, o sea, ustedes pueden darse cuenta, y ya lo he hecho como cuatro veces, que las canicas podrían salir hasta en seis unidades a la derecha y hasta en seis unidades a la izquierda. Es decir, la campana no le trata de atinar a la varianza, por favor. Más bien los estadísticos, los matemáticos, lo que hicieron fue encontrar las fórmulas que se acercan para estimar empíricamente cuáles son esos valores. Pero los fenómenos existen. Las campanas no se generan porque hay fórmulas. Las campanas se dan porque así son los procesos. Entonces, ese es un punto importante, hacerle entender inclusive a los directores lo que significa la variación, porque las ventas, los productos, los procesos, el call center, los tiempos de atención y muchas cosas no pueden ser siempre iguales, aunque sea el mismo servicio, el mismo problema, la misma resolución. Existe la variación. Entonces, la pregunta correcta debería de ser cuáles son las variables que me generan variación, pero no por una orden van ustedes a poder cambiar de 16 a 18. Eso es una recalibración de proceso y eso se puede hacer con las variables que ya conoces, porque empiezas a optimizar las variables para que te dé un nuevo centro. Pero la variación no se controla con las variables que ya conoces. Eso es una cosa que ustedes tienen que recordar súper bien. Ahora, ¿qué pasa en este caso? ¿Qué pasa con alguien que no entiende de lo que estamos hablando? Y les voy a enseñar un ejemplito. Vamos a pensar que es una persona que empieza su proceso y le salen 5 datos. El estándar dice que debería de estar en el centro en 16, pero le salieron dos canicas del lado derecho. ¿Ya las vieron? ¿Qué es lo primerito que piensa un ser humano cuando le sale esto en un proceso? Dice chihuahua, se me descalibró el proceso y entonces se va a mover hacia la izquierda. Vean ustedes este cuadrito rojo. Se van a mover hacia el lado izquierdo y vuelve a ejecutar el proceso. Y luego le salen ahora estas canicas del lado izquierdo y lo primero que el ser humano dice es ya me pasé. Y entonces vuelve a recalibrar el proceso. Fíjense en el cuadrito rojo y entonces ahora se vuelve a regresar a 17, 18 y vuelve a ejecutar el proceso. Vuelve a ejecutar el proceso y dice no, no, un poquito más hacia la izquierda. No me digan que no conocen a alguien así en sus organizaciones. Que se la pasa disque recalibrando el proceso porque no entiende que existe variación. La variación sería mucho menor si se quedara donde está. Pero el simple hecho de que se mueve a la derecha, se mueve a la izquierda, saca el desarmador y empieza a hacer cosas, eso no ayuda. No, no ayuda. Ok. Perdón, este no ayuda. Y entonces es muy chistoso porque entra en pánico y cuando uno le pregunta qué estás haciendo Juan, qué estás haciendo Juan, la respuesta de Juan es aquí ayudando a la empresa. Pero en lugar de estar ayudando a la empresa, lo que está haciendo es generar varios procesos en lugar de estar controlando un solo proceso. Espero que se estén dando cuenta de lo que estoy haciendo. Me estoy moviendo con el embudito azul a la derecha, a la izquierda. Está bien. Tirando caniquitas de 5 en 5. Parece campana o no? Pues no, más bien parece como un panqué. Y si se fijan, antes era de 16, 6 unidades para arriba y de 16, 6 unidades para abajo. O sea, el proceso no solamente no mejora, lo echaste a perder. Por eso dije inútil. Está bien? Bueno, inútil el líder que no le enseña. Entonces él está recalibrando el proceso, no lo mejora, sino le aumentas la dispersión a la distribución de tus datos, que es lo que se conoce en inglés como tampering. Pero tampering, de verdad la persona que lo está haciendo, de verdad él, él, él en su corazón sote, él está creyendo. Está bien? Él está creyendo que está ayudando a la empresa, pero lo que está generando no es una campana, sino como 20 campanas y eso verdaderamente es una cosa bien complicada. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Y luego tenemos el otro. Voy a poner aquí. Tienes el turno 1. El turno 1 estaba. El turno 1 lo voy a poner hasta la izquierda. El turno 1 padrísimo empieza a trabajar, ¿no? Genera sus productos o genera sus trámites, genera sus tiempos de atención o si es el laboratorio, toma sus mediciones del proceso. Perfecto. Y acaba el turno, ¿no? Y luego viene el turno 2. La noche, la madrugada, lo que ustedes me digan. Y este es el protocolo o el proceso del turno 2. Espero me sigan. Nada más hay dos grandes turnos, ¿no? ¿Qué ven? Ya lo vieron. Y todavía llega el ingeniero en la mañana del día siguiente, agarra los dos turnos y saca el promedio. Este proceso que ustedes están viendo, clarito se vio que el de la izquierda es una campana del turno 1 y el del 2 es la campana del turno 2, ¿sí o no? ¿Para qué diablos sacas el promedio de dos turnos, por el amor de Dios? Sería como calcular, y este es un ejemplo del doctor Teodoro González, es como calcular la temperatura de día, de todos los días a las 12 del día y calcular la temperatura de todos los días a las 12 de la noche. Y luego decir cuál es el promedio de la temperatura de un día. Eso es verdaderamente, abominablemente estúpido. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado. Nos encanta sacar el Excel, nos encanta empezar a sumar y a sacar el promedio y sacar los softwares y decir el promedio del día de ayer fue este. No, 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 por favor. No puedes usar, no toques el Excel, digo, en la parte numérica, si no has visto la gráfica. ¿Cuántas organizaciones llevan en sus tableros de piso? Estoy hablando, pizarrones y demás. No solamente anoten el numerito, que estén llevando una gráfica de la temperatura, una gráfica de la presión, que estén llevando el control de esto tan sencillo que son las canicas que se van para un lado y para el otro. Y se van a dar cuenta de que, pues, es en tema de varias. Eso es lo que estamos hablando hoy. Muy bien. Entonces, hay que tener ahí un poquito de cuidado. Evidentemente, sí, claro, influye el liderazgo. O sea, pero no es el liderazgo, es la competencia en pensamiento básico estadístico. O sea, no es un problema de comunicación, no es un problema de liderazgo, es un problema de incompetencia. Es decir, y no quiere decir que un líder sea incompetente, simplemente no ha desarrollado la competencia que le ayudaría a ser mejor líder. Entonces, por eso es importante que aunque seas director o lo que sea, gerente, alta dirección, ejecutivo, VP, CEO y todo, digo, al menos tengas un nivel básico de lo que yo estoy diciendo ahorita. Porque empezamos a tener organizaciones como estas que son perfectamente estables, es decir, el proceso está muy estable. Y sí, pues, de repente, pues, te salen cosas así, ¿no? Y no falta el jefe, el supervisor, el gerente que dice otra vez se equivocaron. Ya viste todo lo que le salió al lado derecho. Y entonces háganle una mejora de proceso, hagan un Kaizen de una semana, hagan un evento Kaizen, porque el proceso ya se nos amoló, ya se nos echó a perder. Claro que no. El proceso está precioso. Véanlo cómo se ve el proceso. Esto es lo que se llama variación anormal. Son casos atípicos. Bueno, habría que catalogarlos así primero. O son de causas de variación, pues, extraordinarias. Son eventos diferentes. Outliers. Entonces, la primera orden que un buen líder tiene que dar no es mejora el proceso, sino veme a investigar los factores que generaron esa variación atípica, extraordinaria, esos sucesos o esos outliers. Y seguramente se va a mejorar el proceso. Pero estos son casos especiales. Porque si tú con estos casos especiales te metes a mejorar el proceso, lo que vas a acabar es descalibrando el proceso. Entonces, si me están siguiendo hasta lo que estoy diciendo ahorita, vamos bien. ¿Está bien? Esa es la cultura de medición. A mí no me importa la media, la moda, la fórmula. Esa, apréndansela ustedes. De nada le sirven las fórmulas. Si ustedes primero no garantizan que su proceso es un proceso que en condiciones normales parezca campana. Porque si parece joroba de camello, lo más estúpido que puedes hacer es calcular el promedio. Y lo doblemente estúpido es calcular la desviación estándar y la varianza. ¿Ok? Porque además las decisiones que tomes no te van a ayudar a tu proceso. Porque lo que estás calculando no es tu proceso. A lo mejor lo tienes que estratificar en turno 1, turno 2, panadero 1, panadero 2, sucursal 1, sucursal 2, sucursal 3. En compras. ¿Cuántas empresas de compras dicen? El promedio mío de atención de la compra es de 15 días. Y dices, oye, pero no se vale. Porque hay productos que son de urgencia, productos que son ordinarios, productos que ya sé que si no los pido ahorita no me los entregan en 3 meses. Entonces, más bien deberías de decir, yo tengo el promedio para la entrega urgente, el promedio para la entrega ordinaria, el promedio para el de un mes y el promedio para los que si no pides ahorita no te llegan en junio. Pero yo sí conozco empresas que calculan el promedio y suman todos los tiempos del proceso de compras, de todas las compras. ¿De qué te sirve ese promedio? De nada. Entonces, eso es lo importante de lo que estamos, creo yo, platicando aquí el día de hoy. Y regresaremos a este jueguito si fuera necesario. Entonces, bueno, pues en ese, en este sentido, pues ya podemos entrar en materia un poquito ya padre, ¿no? Es decir, entonces, ¿qué es la tendencia central? Pues la tendencia central es muy fácil. A mí me hubiera encantado que me lo explicaran así. Es hacia donde tienden a ir todos los datos de un proceso determinado en condiciones ordinarias, normales. ¿Está bien? Pero como no controlo todos, todas las variables, todos estos clavitos que no están alineados, se me genera una variación. Y entonces, lo que a mí me debe de importar es ese, esa variación. Pero la tendencia central en este ejemplo, pues claramente es 16. Muy bien. No hay ningún, no hay más que, no hay más que explicar ahorita. Los clavitos son las variables que hoy no controlo. Esta es la distribución de las canicas, de cómo se distribuyen las canicas en los diferentes, este, canales, ¿no? O cajones. Y pues sí, parece campana, ¿no? Por eso, pues la mayoría de nosotros, pues la conocemos como la, la campana de Gauss. ¿Sí? Pero las campanas ya existían. Gauss lo único que hizo es poner la fórmula. ¿Está bien? Inventarse la fórmula y le funcionó. Bueno, calcularla, pues. ¿Está bien? Pero las campanas existen con o sin Gauss. Es decir, los procesos existen. Y evidentemente, bueno, si quisiéramos verlo desde otra perspectiva, ¿no? Otra vez, estas son las distribución de frecuencias. Y ustedes, a ojo, claro que pueden saber dónde está el centro, hombre. No necesitan calcular ni la media ni la mediana. Vean bien la gráfica. Y la tienen que ver muy bien para que no tengan, repito, jorobas de camello, o tengan panques, o tengan cosas raras que digas, oye, no, no, espérate, no. Pues aquí no hay una tendencia central. Pero en la que están viendo, sí, ahí sí, no se movió el embudo y la mayoría de las canicas le tratan de atinar al 16. Lo que pasa es que a veces se va a la derecha o a la izquierda. Eso es la tendencia central. Y evidentemente, bueno, pues la tendencia central le estaremos llamando a partir de ahorita el centro de la campana. Entonces, para que tú puedas conocer un buen proceso, necesitas entender cuál es el centro de la campana del resultado de tu proceso o de los de lo que estés midiendo como resultado de un proceso ejecutado. ¿Está bien? Puede ser un KPI o como le quieras llamar, un indicador de proceso o de, bueno, de producto o proceso. ¿Vamos bien? Ahora, en ese sentido, de lo que estamos platicando en este mismo momento, pues ustedes, como ya lo hemos dicho, podrían decir que, pues sí, yo creo que está entre 16. Si quisieran decir, bueno, 15, 16 o 17, por ahí está el promedio. Digo, perdón, ahí está la tendencia central. Perdón. Está muy bien. Ahora, en este ejemplo que les estoy poniendo, así, a ojo, a ojo, a ojo, a ojo, a ojo de buen. No, aquí no lo quito. Este es 29, 95. Este es 28, 15, 28, 35. A ver qué. ¿Dónde está la tendencia central de este proceso? Ya lo encontraron. Y bueno, si ustedes dicen, pues sí, más o menos es el que reparte las pizzas y de 100 pizzas que repartió, pues sí, más o menos la más rápida estuvo como en 27, 15 en decimales y lo más tardado estuvo cerca de 29. ¿Está bien? ¿Te sirve o no te sirve de algo? 27, 95, dice Irene. Perfecto, ¿no? Bueno, pues eso también está bien. 27, 95 sería por aquí. 28 sería como por aquí y 28, 15 es como por aquí. ¿Está bien? Entonces, está bien, más o menos, pero el chiste es que ustedes digan, pues por aquí está el centro. Ahora, viendo la gráfica, pues si no traes el Excel a la mano, estás en planta o lo que sea, pero la máquina te está graficando esto rápido, sabes la tendencia central, pues. Pero lo importante no es solo el centro. Lo que necesitamos también saber es el ancho, es decir, la dispersión. Entonces, sí existen medidas de tendencia central, la media, la mediana y la moda no es el tema de hoy. No voy a explicar las fórmulas, no es del interés de hoy en las fórmulas, porque las fórmulas las calcula Excel o las calcula en tu calculadora. La verdad es que ya le dedicaremos otro otro webinar a entender lo básico y lo importante de las medidas de tendencia central. Pero las medidas de tendencia central las calcularon para no tener que sacar las cosas a ojo, para no nada más decir, ah, yo creo que es 27, 95, es 28.03 para no estar sacarlo como el burro flautista. Bueno, pues entonces, pues hay fórmulas y personas muy inteligentes que dijeron, mira, yo creo que con estas formulitas o estos criterios, yo creo que podemos encontrar con mejor tino donde está ese numerito llamado tendencia central. Entonces, repito, si ustedes piensan que las campanas le tienen que atinar al promedio, verdaderamente están mal, no mal. Vuelvan a ver el webinar mañana que lo subamos de cero. Eso no es, las campanas no le tratan de atinar al promedio. Más bien, el promedio es una estimación de cuál es la tendencia central real del resultado de un proceso. Y esto es bien importante. Ya les habíamos enseñado esta, ¿no? Entonces dices, híjole, pues hay personas que ni ven la gráfica, nomás agarran el Excel, sombrean todo y le calculan el promedio. Luego sacan la mediana, la moda, la desviación estándar y todo, pero no han visto ni la gráfica. O sea, caramba, hombre, si ustedes así a ojo no se dan cuenta que, pues, no parece campana, sino que parecen dos. Sí hay procesos que se comportan así, ¿eh? Está bien, existen. Pero entonces ya mucha de la estadística tradicional no funciona. Habría que utilizar otros métodos no estadísticos, que no es el tema de hoy. Pero suponiendo que es la misma máquina, el mismo lote, el mismo insumo, o la misma todo, pues yo sí esperaría una campana, la verdad. Pero si me salen así como jorobas de camello, pues sería bien chistoso y sería bien tonto decir que esta es la tendencia central. Si la calculas como promedio, ahí te va a dar el promedio. Entre comillas, inútil. ¿Está bien? Claro que no. Alguien que entiende esto diría, no, mira qué chistoso. Vamos a estratificar los datos. A lo mejor, ¿qué diferencias hay entre las canicas del lado derecho y del lado izquierdo? Y a lo mejor es porque unos son el turno uno y unos son el turno dos. Entonces, en realidad no tienes una tendencia central, tienes dos. Tienes la tendencia central de cómo se conduce el turno uno y la tendencia central de cómo lo hace el turno dos. O de la máquina uno y de la máquina dos. O del insumo del proveedor uno y del insumo del proveedor dos. O estás mezclando sites del site uno y del site dos. ¿Está bien? Digo, nada más por poner un ejemplo. Aquí la verdad es que tu primera hipótesis que tienes que descartar es que no vayan a ser dos campanas. Muy bien. Entonces, por favor, entiendan que existe variación, pero también existen la posibilidad de que se tenga que estratificar los datos porque son diferentes procesos o son diferentes poblaciones de datos. Es muy importante. Esta también la platicamos. ¿Está bien? El proceso es una chulada. Vean el lado izquierdo, es un proceso muy bonito. Vean el embudo de arriba, le está tratando de atinar ahí. Está muy bien. Como al 10. Al 11. Está muy bien. Pero de repente salen algunos productos, servicios o trámites o facturas o lo que ustedes quieran del lado derecho. Y yo estoy casi seguro que un gerente va a decir, se volvieron a equivocar. Arregle, llamen a mantenimiento. Y en los diagramas de pescado dice, falta de mantenimiento. Por favor, analicen todas estas canicas que salieron aquí y traten de aprender algo de estas. Y la regla de oro es al proceso ni lo tocas. Porque el proceso le está tratando de atinar aquí y el proceso le está atinando aquí con su variación. Estos son casos atípicos. Outliers. Esa manera de tomar decisiones merece un aplauso. Y si lo logramos difundir en todos los niveles de una organización, uy, bueno, estamos súper, súper, súper del otro lado. Entonces, si ustedes suman todas las canicas y calculan el promedio, pues estas caniquitas que están del lado derecho van a jalar el promedio hacia la derecha. El ejemplo más fácil es si tú tienes puro 10, puro 10, y te sacas un 6 en la escuela, tienes 9 10 y un 6, ¿cuál es tu promedio? Digo, si se sabe en la tabla del 9 10 y un 6, pues tienes 96, ¿está bien? Solo por ese 6 no tuviste 10, te bajó a 96. Ese mugre, mugre, mugre examen que tuviste con un maestro que no te cae bien, o no le caes bien, te puso 6. En ese sentido, miren, cómo el poder de estos datos puede jalar el promedio hacia la derecha. Cuán el promedio, la media aritmética, o sea, el promedio de calculadora. Cuando en la realidad, la tendencia central de tu proceso es este, ¿cierto o no? ¿Está bien? Entonces, ya de entrada tu Excel te está diciendo mentiras, te está diciendo que el promedio es el rojo, cuando en realidad el promedio del proceso está bien, sigue siendo el azul. Vete a investigar lo que está del lado derecho, por favor. Eso es una cosa fundamental. La campana no se ha movido. El que tiene movida o la materia gris eres tú. ¿Tenemos que hacer las cosas diferentes? ¿Eso es otro proceso? ¿O se trata de casos especiales? A lo mejor hubo un sustituto, o tuvieron que utilizar otro insumo, o hubo un cambio brusco de temperatura. ¿Hubo algo ahí? O sea, no puede ser que sea parte del proceso. Al menos así es como deberían de ser las hipótesis. Ahora, estamos hablando nada más del centro, pero ahora, ¿cómo podríamos nosotros tratando de verlo así, de reducir la variación? Entonces, ¿qué es este rollo de la variación? ¿Está bien? Entonces, voy a regresar a mi jueguito. En este jueguito, ya les había yo platicado que estos clavitos son esas variables que yo no puedo controlar. Ahorita son 20 renglones o 20 hileras de clavitos, pero son las variables que yo no controlo. Imagínense, entonces, que yo definitivamente lograra controlar todo. Fíjense cómo se van alineando todos los clavitos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo la capacidad, ¿está bien? De controlar todas las variables del proceso. Voy a decir, ya hice Kaizen, Kaizen, Kaizen. Ya hice mejoras. Ya controlo más variables. Antes solo controlaba una temperatura. Yo ahora controlo la temperatura en tres puntos. Antes no había capacitado a la gente en tal cosa. Y ahora ya la capacito. Entonces, ¿cómo empieza a verse mi campanita? Espero que la vean. Se ve más delgadita. Se ve más esbelta. Quiere decir que todas las canicas están cayendo, si se fijan, en 16, que es a donde le estamos apuntando, una casilla a la derecha y una casilla a la izquierda. ¿Están de acuerdo? ¿Vamos bien o no? Acuérdense de esta. ¿Está bien? Acuérdense de esta. Vamos a hacerlo diferente. Entonces, ahora vamos a hacerlo con la mitad. Es decir, sí he logrado hacer mis mejoras, ¿no? Pero, bueno, todavía me faltan alinear todos estos clavitos. Es decir, hay todavía muchas espinas de pescado. Hay muchos factores que pueden estar afectando mi proceso, pero que yo no tengo la capacidad todavía de controlar. Vamos a ver cómo se vería esta. Ahora le voy a tirar más caniquitas al mismo tiempo. Si ustedes mismos se están dando cuenta, de entrada hay más o menos variación que antes. Hay más variación. ¿Por qué hay más variación? ¿Por qué hay canicas que se van más hacia la derecha y más hacia la izquierda? Pues porque no he controlado todas las variables del proceso. O sea, es una campana más ancha, más anchita, más gordita. ¿Está bien? ¿Ok? Entonces, vamos a ver otra vez a regresar a la primera que habíamos visto. Y aquí, pues, voy a regresar a los clavitos pensando en que no he hecho ningún Kaizen o no he hecho ninguna mejora o no he hecho ninguna investigación o algo interesante. Entonces, aquí, pues, a ver cómo se ve la campana. Espero que se den cuenta que esta es una campana, pues, la que habíamos visto desde el principio. Pero la distribución de las canicas en este modelito, pues, sí me da, las tres me han dado campanas. Nada más que la primerita donde yo controlaba casi todo, nada más tenía tres hileras de datos de canicas. 17, 18 y 19. Y esta nuevamente va desde 10 hasta 22, más menos. ¿Está bien? Es más ancha tu dispersión, es más ancha tu variación cuando controlas menos variables. Es decir, entonces, a la pregunta siguiente, ¿cómo reducir la variación? Pues, no hay mucho de dónde buscarle, ¿no? Necesitamos cuestionarnos cuáles son las variables que hoy no conozco, no controlo, o conozco pero no controlo, que de ser controladas pudieran ayudarme a reducir esa variación. Es decir, me ayudan a alinear los clavitos. Y entonces, se vuelve un tema bien bonito. Sí, existen las fórmulas para estimar el tamaño de la dispersión, como es el rango, la varianza y la desviación estándar. No me voy a meter en ese tema ahora, que es bellísimo el explicar qué es la desviación estándar. Es una cosa bien bonita, porque nadie entiende qué es la desviación estándar, pero ese será otro webinar, seguramente. Entonces, regresando a lo que ya habíamos visto, ¿está bien? Aquí está nuestra campana, todos los clavitos están sin control, es decir, se genera mucha variación. Todas las variables están fuera de nuestro control, ahí está la distribución de frecuencias. Tenemos una tendencia central, un centro, y ahora tenemos que hablar del ancho. Ahora tenemos un ancho. El ancho, pues, es más, es desde 10 hasta 22 o 21, por ahí. O sea, 6 y luego 16, 6 para abajo y 6 para arriba, son las casillas que se abren de donde han caído las canicas. ¿Está bien? Ese es el ancho. Si a ti te preocupa la dispersión y dices, es que no es posible que me estén saliendo botellas, que yo quiero que sean de 16 onzas, pero también me están saliendo de 10 onzas y de 22 onzas. O estoy tratando de calibrar un producto a 16 miligramos, que en un medicamento sería terrible, ¿no?, equivocarse. Y me están saliendo pastillas de 10 miligramos y de 22 miligramos, pues, que se podría morir alguien. Entonces, quiere decir que tenga una alta variación. Y el tonto lo que trata es de calibrar el proceso, de mover el embudo. Por favor, lo que hay que hacer no es eso. Lo que nosotros necesitamos, ya lo hemos dicho, es fíjense en los clavitos. Lo que nosotros necesitamos es Kaizen, mejora, 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 Kaizen, más variables, más control. Esa espina de pescado que decía, es que también trabajan personas que no han tomado el curso. Bueno, pues, hay que darles el curso para estabilizar el estándar de operación o que se cumpla el estándar de operación. Que no sé cuánto se consume porque no existe un sensor o un medidor en ese punto del proceso. Pongamos un punto crítico de control ahí, midamos más cosas, hagamos cosas diferentes. Cosas que se medían en kilos, a lo mejor las tienes que medir en gramos para tener mayor precisión. Entonces, en este ejemplo, la mitad de los clavitos ya está alineado y espero que se den cuenta, ¿verdad? La distribución de frecuencias es más flaquita, es de 16 y más o menos 4 o 5 casillas a la derecha y 4 o 5 casillas a la izquierda. Ya no son 6. El centro no lo hemos movido, el embudo sigue siendo el mismo, pero gracias a que controlamos más variables, el ancho es menor. Entonces, ahora el ancho es de 8 unidades, nada más. Antes era de 12, ¿está bien? Y la campana, bueno, ahí es una cosa gráfica, pero ahora la campana se ve más delgadita. En este ejemplo, que también lo vimos, más o menos, ¿no? Por ahí, ¿no? Ahí todavía tenemos 3 hileras de clavitos que no pudimos, no sabemos qué hacer, no tenemos el know-how, o no tenemos equipos de mejora, o no tenemos la capacidad para reducir la variación, o sea, conocer las variables, luego entonces no las controló, pero la campana sí, en efecto, se ve más delgadita. Espero que en ese sentido ustedes se den cuenta. Entonces, la única manera de reducir la variación, repito, es controlando más variables, y no todas las conoces. Entonces, tienes que hacer todo un estudio, método de solución de problemas, enfoque analítico, por supuesto, 8 pasos, PDCA, DMAIC, lo que quieran, para tratar de entender cuáles son esas nuevas variables, porque no siempre es nada más porque las variables que ya tienes no sirven. Repito, aquí lo que necesitas es encontrar nuevas variables. Y ahora, pues, la verdad es que la campana es más delgadita, tal vez el ancho sea como de 4 unidades, entre 14 y 18, y listísimo. Y la campanita es beldita, bien bonita. Entonces, para reducir la variación, hay que asegurar que se cumplen primero los estándares de operación. O sea, una obligación de nosotros es que las cosas se estén haciendo como se deben de hacer. Esa es así una de las primeras máximas. Dos, no es suficiente con que empiecen a optimizar las variables que ya conocen o las variables que hoy controlan, porque eso no garantiza que reduces variación. Podrás recalibrar el proceso, mover la media o mover el centro, pero no se va a mover el ancho de la campana. Entonces, es necesario encontrar nuevas variables y factores que afectan mi proceso y que hoy no controlo y que hoy no conozco. Y a veces mejor si las conoces, pero no las controlas. Y entonces, echarle ganas al enfoque de análisis causa raíz para entender el origen. Y algunos más académicos dirían, pues, hay que encontrar el origen y el conocimiento que no tengo de ese proceso. ¿Qué variable está fuera de control? ¿Qué variable ni siquiera controlo? Son dos cosas diferentes. Recalibrar un proceso es la respuesta a la primera. Pero para reducir variación es la respuesta de la segunda pregunta. ¿Está bien? Es muy importante. Y entonces, bueno, si lo ven, y aquí les estoy tratando de poner las tres campanitas para que las vean, y vean cómo va evolucionando los clavitos que están arriba, entre más variables controlo, más delgada se hace mi expectativa de variación de mi proceso. Mi proceso se hace más choncho, más consistente y sobre todo se hace mucho más predecible en términos de la tendencia central. Es decir, las canicas ya no se van tanto hacia los lados y se concentran en el centro. Pero algo que quisiera yo que vean, que es importantísimo, es el número de canicas que yo necesito para entender el proceso. En el primero, si ustedes se dan cuenta, para que yo más o menos me dé una idea de cómo está la campana, cuántas canicas necesito, lo voy a poner en términos de ustedes, cuántos datos, cuántas vacunas, cuántas muestras tengo que tomar para apenas entender cómo es el proceso. Entonces, un proceso altamente variado o altamente disperso requiere de más datos para entenderlo. En cambio, un proceso donde yo ya controlo más variables, que es el de hasta la derecha, el delgadito, si se fijan, se necesitan menos canicas para hacer la campana. Esto tiene un impacto directo en tus costos de calidad, porque hay costos de calidad preventivos, que son los costos de medición y monitoreo para que no te equivoques. Entonces, no es lo mismo. Por eso, cuando preguntan, ¿y de qué tamaño recomiendan la muestra? Si no, aquí no es recomendación de aguacates. O sea, la decisión del tamaño de la muestra para estimar cómo está tu proceso tiene una relación directa con la cantidad de tarugadas y de tonteras que hago. Es decir, con la probabilidad de que ocurra un error que no pueda ser explicado por las variables que conoces. Esa es la esencia de la fórmula de muestreo. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que pase algo que tú no quieres? Entonces, es más probable que las canicas se alejen del centro. El tamaño de muestra es mayor, pero lo están viendo ustedes. No es porque yo lo diga de la teoría. En la medida en que ustedes puedan tener procesos mucho más predecibles, personas que puedan atender mejor, que todo el señor que atiende las pizzas, todos te las entregan en 30 minutos, que todos los procesos se pueden hacer en 15 minutos, que todo se vuelve más predecible. Y entonces puedes tener muestras más chiquitas para saber si vas bien o ya te equivocaste. Entonces, es por eso que las personas que solo ven los equipos de mejora o ven la calidad, como voy a hacer procesos para reducir mermas y para ayudarle a la empresa a reducir sus costos, nada más están haciendo proyectos. No tienen cultura de mejora. Esto es cultura de mejora. Cuando el 80% de tu personal piensa como lo que estamos diciendo el día de hoy, estamos del otro lado. Y como país, imagínense, estaríamos realmente generando muchos procesos altamente productivos, altamente predecibles, que sería el objetivo. Espero que esto esté siendo muy claro. Entonces, ¿cómo veo yo el tema? Para entrar ya en las conclusiones. Para mí es muy importante que estén claro que no se trata nada más de resolver problemas o hacer Kaizen o lo que ustedes quieran. O sea, las herramientas como quiera te las aprendes. Si quieres Lean o no quieres Lean o quieres colores de amarillo, verde, negro, rojo, es de tu cinturón, no importa. Si no entiendes esto, estamos pelas. Un proceso uno, que sería una desviación o descalibración, no necesariamente vas a recalibrar con variables nuevas, nada más con que optimices las variables que ya conoces. En general eso se logra. Pero el problema dos, que es el de dispersión o variación, si tú quieres reducir la variación, necesitas controlar más variables que las que hoy conoces. Es muy importante. El diagrama de pescado en un proyecto de mejor es muy diferente. El tipo uno y tipo dos. El tipo uno, el diagrama de pescado diría, ¿cuáles son las variables que hoy conozco que no están bien? Pero en el diagrama de pescado del dos, tu pregunta enfocada de las espinas de pescados de hipótesis sería, ¿cuáles son los factores que hoy no conozco y no controlo que le están pegando a mi problema? Y el tercero, que ya lo vimos, que es el de anormalidad, la verdad es que la mejora o el Kaizen lo tienes que hacer sobre estos dos. No sobre esto, porque el proceso está bien. Si tú te vas sobre todo el proceso, lo vas a acabar descalibrando. Y eso es know-how bonito de adeveras. Entonces yo, como una primera recomendación y conclusión, diría que, pues al nivel, hay que primero graficar y entender, vivir los datos, tocarlos, sentirlos. A veces es bueno hacer la gráfica a mano, pues, para sentir. Es como alguien dice, yo no compro tamales en el supermercado porque me gusta hacerlos, me gusta sentir cómo hago los tamales y los hago en casa. Bueno, pues es lo mismo aquí. Solo calcular la tendencia central y calcular la dispersión con fórmulas, sin conocer el proceso, sin conocer las variables, sin conocer a las personas que están en el proceso, sin conocer el contexto y la historia de los procesos. Es decir, que no sabes cuándo fue la última vez que le dieron mantenimiento, cuándo fue la última vez que cambiaron de proveedor, cuándo fue la última vez que le hicieron una mejora a los sensores de la máquina. Pues estás muy bonito en tu Excel, pero no sirve para nada. Hay que, es un vicio tomar decisiones que no están basadas en la realidad y las evidencias. Es decir, no, no, no sé, no es suficiente con puro análisis numérico. La virtud sería entender el proceso, los datos, el origen, las formas de medición, cómo capturan los datos, dónde se registran, de qué bases de datos vienen, son fuentes primarias, fuentes secundarias. ¿Cómo registra la gente? Pues a lo mejor la gente nada más registra una vez al fin de turno y tú estás creyendo que registra cada hora. Y el proceso que sigue para el análisis de datos. Hay que entender el contexto del proceso, hay que vivirlo, hay que entender los hechos. A veces hay que poner cámaras, tomar videos, pero no es para fiscalizar a la gente, es para entender el proceso. Hay que sentir y vivir los datos. Esa es una cosa bien importante. Los software te van a hacer lo demás, pero si tú no entiendes los datos que estás utilizando, estamos bien mal. Esa es la verdad. Y si nos vamos otra vez ya con lo que arrancamos el webinar de hoy, la verdad es que sí está bien que estemos preocupados por ver así la tendencia, y el cambio de cómo se va moviendo de arriba hacia abajo, si fuera mermas o reducción de tiempos o reducción de costos, entre más abajo mejor. Pero por favor, preocúpense por calcular el ancho, no solo el centro, sino el ancho. Y hago una nota, esas rayitas que ven no son las especificaciones técnicas, es el ancho del proceso, es el ancho de la campana. Por favor, calcúlenlo, véanlo, vívanlo, siéntanlo, porque las mejoras de variación son las que más dolores de cabeza le generan a un proceso. Visto de otra perspectiva sería, pues entiendan, ¿verdad? ¿Cómo es la campana de aquí? ¿Cómo es la campana durante la mejora? ¿Cómo es la campana después de la mejora? ¿Cómo es la campana después de la estabilización? En este ejemplo en particular, se mejoró la tendencia central y la variación se quedó constante. Es decir, el ancho de la campana es igualito. Bueno, está volteadita, pero es la misma. Pero en el otro ejemplo que habíamos platicado también, ¿verdad? Aquí no hay un cambio en la tendencia central, pero definitivamente hay un cambio en el ancho del proceso. Inclusive, podrías detectar, como se ve aquí, de repente, oye, ¿qué pasó aquí, no? Como que este dato no es. Y ustedes luego, luego podrían decir, ah, es un caso atípico. Entonces, vamos a investigar este caso, pero no le vas a echar la culpa a todo el proceso. Eso es muy importante. Y luego esto, ¿está bien? Y evidentemente, como lo dijimos hace rato, pues es lo mismo. Es decir, ¿cuál es el ancho del proceso? Y estas mejoras, aunque no cambia el promedio en el numerito, tienen un gran valor para la empresa porque estás controlando más variables. Es muy importante. Es muy, muy importante. Y este ancho de la campana, repito, y lo están diciendo en el chat, en Lisbeth, no es la especificación técnica. No es el deber ser. Es el es, el eres. Así estás de gordo. Ya el ancho de la puerta es otra cosa. ¿Está bien? Ya si pasas o no pasas la inspección es otro tema. Este es el ancho del proceso. Entonces, hay que medir dos cosas siempre, el ancho y el centro. Y no solo quedarnos con el puritito centro, por favor. El vicio, entonces, es solo calcular la tendencia central, con fórmulas, además. Ni siquiera ver la gráfica, ni la frecuencia de datos, ni hacer una gráfica lineal para ver cómo se comportó a lo largo del tiempo. Y reaccionar como el burro que tocó la flauta, por puro churro suerte, buscando optimizar el proceso recalibrando o mejorando las variables que hoy conoces. Porque lo único que vas a hacer es generar más variación, porque vas a generar más campanas cuando ya nada más tenías una. Y la virtud, entonces, es entender el proceso, la distribución de los datos, la tendencia central, el centro, pero también siempre estar midiendo el ancho. O sea, el centro no es suficiente. Hay que medir el ancho de dicha distribución. Hay que entender la naturaleza de mi reto, de mi problema, y entender si es tipo 1, tipo 2 o tipo 3, de los tres tiros al blanco que habíamos visto hace dos, tres láminas. Es decir, si es una descalibración, desviación, si es un problema de dispersión o es un problema de anormalidad. Y esto no es que ustedes que me están escuchando ahorita lo entiendan. ¿Cómo le hacemos? Para que todos los supervisores entiendan esto. Para que todas las personas y agentes clave en el sector operativo entiendan y apliquen esto. Si tu empresa es de 1,000 personas, entonces estoy hablando de 800 personas que deben entender esto y lo deben de aplicar. Porque no tenemos que democratizar el conocimiento en favor de la satisfacción del cliente, del mercado y del bienestar que generan a la sociedad. Entonces, tenemos que dejar de estar pensando en especialistas, que sean los únicos que saben estadística, que son los únicos que saben resolver problemas. Pero esto que platicamos el día de hoy es básico y es muy fácil. No es necesario estarnos complicando la vida con fórmulas y con una cosa que las cosas son más fáciles de lo que uno cree, la verdad. Ese sería mi muy humilde y muy sencilla opinión. Bien, pues entonces yo los invito a que si tienen alguna pregunta la puedan ir escribiendo en el chat. Muy bien. Y con muchísimo gusto trataremos de ir contestando sus preguntas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!